Hola buenos días en el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada anterior en intel y además vamos a analizar el JP Morgan en gráfico semanal diario y en 15 minutos bien acá tenemos el gráfico de 15 minutos de intel la entrada en largo estaba planificada por encima de los 26 dólares con 26 centavos y la entrada en la entrada está por debajo de los 25 con 87 el mercado abre levemente al alza en la primera barra de 15 minutos cierra por debajo de la entrada y luego el valor testea en las tres primeras barras para luego dar la vuelta y llegar al segundo objetivo planificado que estaba estipulado en los 27 dólares con 25 centavos en la barra de las 22 horas 30 minutos hora central europea luego el valor continúa con su tendencia alcista en este momento está corrigiendo la ruptura de alguno de estos valores o el gap que se ha presentado en el día de ayer indicaría que la continuación alcista seguiría esta tendencia y si no romperá este mínimo y continuará la corrección veamos JP Morgan en gráfico semanal acá lo que vemos que en este marco temporal tanto el momento como la situación se encuentran en negativo el precio cierra por debajo del tercio medio hasta el día de hoy si bien no ha terminado la semana y el precio se encuentra por debajo de las medias móviles en este marco temporal habría que estar buscando operaciones en corto la entrada en corte estaría por debajo de los 60 dólares con 97 centavos buscando un primer objetivo de 58 dólares con 20 centavos y un segundo objetivo de 55 dólares con 40 centavos la entrada en largo estaría por encima de los 68 dólares con 35 centavos cuando un primer objetivo de 71 dólares con 15 centavos y un segundo objetivo de 73 dólares con 95 centavos por acción veamos ahora nuestro marco diario aquí podemos ver la caída que se ha producido el lunes negro el 24 de agosto para recuperarse nuevamente prácticamente todas las acciones y en los índices se veía triple divergencia bajista que no se sabe en qué momento va a ocurrir la caída y en el momento que se produce esta caída a muchos los agarrados prevenidos pero en esta oportunidad china marcó la la primera caída antes de los del mercado americano por lo tanto el que estaba atento tenía que estar preparado para las reversiones luego de que china ahí ha caído de manera importante la semana anterior cuando en este marco temporal tanto el momento y la aceleración se encuentran en positivo el precio está por dentro de las medias móviles esto significa que el valor puede salir disparado hacia cualquier dirección habría que esperar que quiebre la entrada en largo para así continuar pensando al alza en este marco temporal quizá lo que se esté produciendo acá es una pequeña corrección para después nuevamente volver a caer entonces la entrada en largo estaría por encima de los 64 dólares con 71 centavos buscando el primer objetivo de 66 dólares con 20 centavos y un segundo objetivo de 67 dólares con 70 centavos la entrada en corte estaría por debajo de los 60 dólares con 97 centavos buscando un primer objetivo de 59 dólares con 50 centavos y un segundo objetivo de 58 dólares por acción y veamos ahora nuestro marco temporal intraday en donde vemos que en el día de ayer ha habido un pequeño gap bajista habría que ver si esto se cierra en estos días la entrada en corto va a coincidir justamente con la entrada semanal y con la entrada diaria es un buen lugar como para estar colocando operaciones en corto el momento se encuentra por debajo de cero pero en positivo y de la aceleración está en negativo y el precio cierra por encima del tercio medio tocando las medias móviles y cerrando por debajo de éstas en este caso la entrada en corto estaría por debajo de los 60 dólares con 97 centavos buscando un primer objetivo de 60 dólares con 57 centavos y un segundo objetivo de 60 dólares por acción la entrada en largo estaría por encima de los 61 dólares con 96 centavos buscando un primer objetivo de 62 dólares con 25 centavos y un segundo objetivo de 62 dólares con 80 centavos por acción muy bien esto ha sido todo por el día de hoy nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles para analizar otro nuevo valor del día muchísimas gracias por su atención hasta luego alabar el 3 3 4 5 Gracias por ver el video.